Hoy es triste, nos cuesta estar muy solos, buscándome maneras de vencerse a su vivir. Hoy es crisis, estoy en todas con menos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Vemos con las ocho y la salida, a plantir en tu ventana, a levantarlas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, jugando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a pelear, un café en el atendiendo a su robar. Volveremos ese metro de distancia entre todos, ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, criar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un boñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Volveremos a juntarnos, volveremos a pelear, un café en el atendiendo a nuestro hogar. Volveremos ese metro de distancia entre todos, ya no habrá una pantalla entre los dos.